Buenos días, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, buenos días a todos los amigos, televidentes de Hablecomoable Televisión Digital, aquí en el kilómetro 5, carretera al norte, justo a la entrada a la colonia San Matías, o al sector de San Matías, pues el conductor de este pick-up perdió el control en esta curva, esta curva aparentemente es fácil para poder acortar, pero si usted no viene bien ubicado en el timón y bien concentrado en su vehículo, y más que esta mañana ha estado lloviznando, está liso el pavimento, esta persona perdió el control del vehículo, se subió a la mediana, y ve usted donde vino a pegar, a quedar en este muro perimetral de esta propiedad, aquí muy cerca ya casi del cementerio Santa Cruz Memorial, donde se ha dado este accidente, gracias a Dios no hay lesionados, solo pérdidas materiales, ya está la grúa y los propietarios del mismo tratando de sacar el vehículo, lastimosamente ninguna patrulla de la Policía Nacional y de la Dirección Vialidad de Transporte están acá para apoyar a esta gente, tienen atravesada la grúa, no hay conos, no hay nada, y esto también representa un peligro para las otras personas que están conduciendo, porque es una curva, el llamado a la gente de la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, que se vengan a apoyar a esta gente para ubicar grúas, ubicar, perdón, ubicar conos o poner un elemento aquí que les ayude, porque van a atravesar la grúa y van a tener que cerrar un carril para poder sacar el vehículo, y esto no es de media ni 40 minutos, sino que por lo menos será de una hora. Este es nuestro informe de esta hora de la mañana, junto a José José Guerra, retorno con ustedes, buenos días. Gracias Anderson Sorto, seguimos con las...